El último hombre de la tierra que muera de viejo No podemos volver atrás Por eso cuesta elegir A ver, Nebo Te has quitado ya Mientras no elijas Todo sigue siendo posible Quiero presentaros a una alumna nueva en nuestra clase Se llama Ana ¿No te bañas? ¡Ana! Prométeme que si me muero Esparcirás mis cenizas por Marte ¿Vale? Soy yo, Jean Estoy muerto No puede haber estado en dos sitios al mismo tiempo Me gusta no duele Bueno, yo estoy BS Papi no duele a lavar El sensor que me inscrito en laố Ha przypadito no duele a lavar Mmm lo mismo E wellbeingo aquí Yo tengo que ir grabar No duele a lavar Yo soy 기자 de tomabo